Ella baila con swing Eso me gusta a mí Veloz como un hombrón de sosa Está rica, está sabrosa Mírela bien Ella es todo para mí Soy su perro fiel La quiero muy dentro de mí Ella me atrapa con su red Con sus encantos de mujer Tantas veces quise creer Para luego perder la fe Pero recuerdo el aquel Aquellas noches de pasé Nunca me bastan Quiero más Dame la libertad Para entrar en tu alma Hacerte soñar Suelta la hermienda Pierde tu trono Mueve ese cuerpo Hago con sabor Y ahora dale, no pares No dejes de bailar Que la vida es una fiesta Goza Ando muy feliz Pagando por ahí No me hablas de problemas Templo es puro Soy de roca Qué bello es vivir Sin miedo de seguir Mírela bien La quiero muy dentro de mí Ella me atrapa con su red Con sus encantos de mujer Tantas veces quise creer Para luego perder la fe Pero recuerdo el ayer Aquellas noches de pasé Nunca me basta Quiero más Dime la libertad Para entrar en tu alma